Hoy hablaremos de los 10 beneficios del limón que quizás no conocías. El limón es un auténtico tesoro nutricional, tiene merecidamente un aura de alimento medicina. Es una fruta curativa por excelencia, porque nos aporta vitaminas, elimina toxinas y es un poderoso bactericida, por lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo regular. Los limones contienen ácido cítrico, calcio, magnesio, vitamina C, complejos vitamínicos del tipo B, potasio, fibra, bioflavonas, pectina y limoneno, una sustancia que ayuda al sistema inmunológico y combate las infecciones. Este cítrico tiene un sabor particular, que va muy bien en bebidas y comidas. Además, los múltiples beneficios del limón lo convierten en uno de los mejores aliados para la salud. Uno de los principales beneficios del limón es su capacidad para alcalinizar el cuerpo y regular el pH. Actualmente muchas personas llevan una dieta ácida, por lo que se recomienda consumir limón para contrarrestar tal acidez. Quédate hasta el final de este video para que conozcas los beneficios que numeramos a continuación. Número 1. Ayuda a perder peso. Un estudio sugiere que los contenidos en polifenoles del limón pueden ayudar a bajar de peso en dietas con alta ingesta de grasas. Las personas que están adoptando hábitos saludables para bajar de peso deberían incluir más limón para apoyar su dieta. Este fruto ayuda a reducir la grasa corporal, elimina las sustancias tóxicas del cuerpo y también aporta sensación de saciedad. Para este caso, se recomienda beber agua tibia en ayunas. Número 2. Limpia la piel. Las propiedades antioxidantes de la vitamina C del limón hará que nos mantengamos jóvenes y con una piel fresca. Así, puede utilizarse de manera tópica para tratar infecciones cutáneas, acné, exceso de grasa en la piel, cicatrices y manchas. En todos estos casos, se debe aplicar en horas de la noche ya, que si se expone al sol, podría tener efectos contrarios. Número 3. Purifica la sangre. Sus antioxidantes ayudan a limpiar las arterias y a purificar la sangre. Gracias a esto, se facilita la eliminación de desechos y sustancias tóxicas presentes en el torrente sanguíneo, previniendo enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cardiovascular. También ayuda a tratar enfermedades como el cólera y la malaria. Número 4. Combate la presión arterial alta. Aquellas personas que sufren de presión arterial alta y que beben frecuentemente agua con limón, reducen significativamente este problema. Este beneficio se debe a sus altos contenidos de potasio, el cual ayuda a combatir la retención de líquidos y, por tanto, ayuda a reducir la presión. Número 5. Previene la aparición de cálculos renales. Gracias al contenido en citratos, el consumo del jugo de medio a un limón cada día eleva significativamente los niveles de citrato en la orina, lo cual reduce la formación de cálculos en el sistema urinario, en riñones y vejiga. Número 6. Problemas respiratorios. Por su alto contenido de vitamina C y sus propiedades antibióticas y antivirales, el limón también es uno de los mejores aliados de la salud respiratoria. Esta fruta puede ayudar a limpiar las vías respiratorias y también fortalece el sistema inmunológico, lo que puede resultar positivo para hacerle frente a enfermedades como el asma, la bronquitis y otros problemas respiratorios. La acción conjunta de la vitamina C y las flavononas incrementa el número de glóbulos blancos, las células defensivas capaces de eliminar virus, bacterias y células enfermas. Número 7. Es diurético. Por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, es un alimento diurético. Por ello, ayuda a eliminar líquidos y sustancias tóxicas retenidas en el organismo. Gracias a este beneficio, está altamente indicado para limpiar el cuerpo y prevenir muchas enfermedades. Número 8. Problemas estomacales. El ácido de limón ayuda a regular el pH del cuerpo y a romper el alimento en el estómago, ayudando a la digestión y da sensación de confort. Número 9. Cabello radiante. El limón es un excelente aliado de la limpieza y belleza del cabello y cuero cabelludo. El jugo de limón ayuda a limpiar el cuero cabelludo y previene la caspa. Además, funciona como un blanqueante natural, mejora la textura del cabello y ayuda a mantenerlo brillante. Número 10. Rico en antioxidantes. El limón contiene vitamina C, fitonutrientes, que son sustancias que ayudan a su cuerpo a evitar la enfermedad. Estos fitonutrientes tienen un gran poder de oxidación, que previene el envejecimiento prematuro. Si te gustó este video, suscríbete, pulgar arriba y activa la campanita. Hasta pronto, y nos vemos en un próximo video.